¡Pora! ¡Brody! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Día de la madre! Te amo, ma, de cada forma También te amo ¡Te amamos más! A mi gran amiga voy a presentar Claro que sí, es mi madre Me haces feliz y también sonreír Gracias por ser mi madre Si estoy molesta por pelear con mi hermano Tú lo resuelves todo y me haces sentir mejor Si estoy mal y deprimida Un gran abrazo tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo, ma, de cada forma Te amo, ma ¡Te amo más! A mi heroína voy a presentar ¡Claro que sí, es mi madre! ¡Me haces feliz y orgulloso! ¡Gracias por ser mi madre! Si estoy triste Si estoy triste y necesito ayuda Tú siempre estás ahí y resuelves todo Si estoy mal y deprimido Un gran abrazo tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo, ma, de cada forma Eres mi heroína Eres mi heroína Te amo, brody A mi maestra voy a presentar ¡Claro que sí, es mi madre! Me haces feliz y me ayudas a crecer Gracias por ser mi madre Si hago algo mal Si hago algo mal Si cometo un error Tú siempre me dices ¡Probemos otra vez! Si estoy mal y deprimido Un gran abrazo tú siempre me das ¡Gran abrazo! Te amo, ma De cada forma Te amo, ma Te amo, ma Te amo, ma De cada forma Te amo, ma Te amamos más Cuando sea Y donde sea Pase lo que pase Los amo siempre ¡Haz clic para suscribirte!